Y lo que estamos viendo es no estatizar el transporte, sino hay provincias como Mendoza, como Salta, que tienen una empresa de transporte que define el pago del transporte a través del kilómetro. Lo vamos a hacer con las empresas privadas y el proyecto va a ser enviado, si es posible, hoy o mañana a las cámaras legislativas. Otro de los temas importantes tiene que ver justamente con los anuncios de ayer para los empleados de este programa social que van a pasar a un contrato de... Sí, nosotros, para los empleados, para Catamarca incluye que estamos con nexo con la parte privada, los que trabajan en la parte privada vamos a pagar los 75.000 pesos del sueldo, pero aparte de lo que le pagan las empresas privadas van a tener un bono de 25.000 pesos. O sea que es un incentivo, ya han pasado creo casi 100 empleados, 100 personas del programa y lo que hay que seguir reactivando es el sector privado, tanto de los pequeños como de las grandes empresas. Gobernador, brevemente, hoy la familia de Rojas nuevamente se va a manifestar, usted pudo tener diálogo con ellos, hay por ejemplo el Ministro Juan Cruz Miranda, estuvo en algunas marchas, consultarle cómo ve este tema. Yo he dialogado en el momento con ellos, la verdad que uno sintió la ausencia del Ministro ayer, creo que la verdad es lo más importante y en eso tanto el gobierno tiene la certeza de que el Poder Judicial está trabajando y que va a trabajar en la búsqueda de la verdad.